Será aquí arriba y es la tabla de preguntas que hoy tiene una particularidad. Las preguntas tienen respuestas. ¿Qué están hechas? Todas las respuestas tienen una misma letra. Comienzan con una misma letra. Los participantes van a tener que elegir uno de estos cuatro sobres para que al azar, entonces, sea la letra con la que responden. Voy a contar de mi izquierda hacia mi derecha. Uno, dos, tres y cuatro. ¿Qué tal? Arranca Congo. ¿Cómo va, Congo? Allá mejor. ¿Cómo le va, señor? Me están hablando. No sé si lo escuchamos. ¿Lo escuchamos, Congo, desde ahí? Todavía no, me parece. ¿O sí lo escuchamos? Ahora sí. Perfecto. Congo, numeré los sobres de mi izquierda a mi derecha. Uno, dos, tres y cuatro. ¿Con cuál querés participar? Uno. Uno. Perfecto. A ver. Y entonces, todas tus respuestas tendrán que comenzar con la letra S. Perfecto. Todas tus respuestas tendrán que comenzar con la letra S. Y entonces, espere que busco acá mi hoja de la S. Acá la tengo, un minuto. Sí. Y te digo, estimado Nicolás Hitchens, Congo, son preguntas de cultura general. Era la última. La S que lo permite. Cada vez que conteste mal, subirá la plataforma y será muy difícil que se sostengan, señor. Perfecto, jefe. Y si contesta bien, también la subimos a la plataforma, ¿no? Bueno, claro. Bueno, perfecto. Arrancamos entonces, Congo. Es un máximo de 20 preguntas. O sea que podés contestar 20 preguntas correctas. Y dos minutos tiene, señor. Y dos minutos. ¿Entendido? Sí. Bueno, perfecto. Arranca entonces, Congo, el hincha de Racing. Y digo, esto es combate. ¿Qué célebre superhéroe nació en Kripton? Superman. Espere, espere que me apure. Momento. Vamos de nuevo, Congo. Espere, que me agarra. Porque les voy a contar a la gente para que ustedes sepan. Para que no haya ventaja, apagamos aquí los televisores que hay en los estudios. Llamamos monitores y los apagamos para que no vean la respuesta correcta. Entonces, por eso es que yo me apuré. Ahora sí, esto es combate. ¿Qué célebre superhéroe nació en Kripton? Superman. Correcto. ¿A qué provincia argentina se la llama La Linda? Salta. Correcto. ¿En qué deporte de origen japonés se enfrentan dos luchadores en un círculo? Sumo. Correcto. ¿Cuál es el santo patrono del pan, de la salud y del trabajo? Paso. Si estoy mirando al oeste, ¿qué punto cardinal tengo a mi izquierda? Sur. Correcto. ¿Qué famosa cantante revoleaba el poncho cantando? Soledad. Correcto. ¿Qué superhéroe es el joven estudiante Peter Parker? Spider-Man. Correcto. Cuando digo Bechamel, ¿escarparo o fileto? Estoy pensando en... Paso. Salsa. ¿Qué país tiene como capital Berna? Paso. Suiza. ¿Apellido del padre del aula, prócer nacido en San Juan? Sarmiento. Correcto. Correcto. ¿A qué sistema planetario pertenece la Tierra? Sol. Incorrecto. El sistema solar. ¿Cómo se denomina a un bosque tropical? Selva. Correcto. ¿En qué objeto se envía una carta? Sobre. Correcto. ¿Sonido que se utiliza como señal de alerta? Silvato. Incorrecto. ¿Qué dispositivo se utiliza para regular el tránsito? Señales. Incorrecto. ¿Qué fruta es verde por fuera y por dentro roja? Sandía. Correcto. Correcto. ¿Cuál es el punto cardinal opuesto al norte? Sur. Correcto. ¿En qué provincia se encuentra el Valle de la Luna? Salta. Incorrecto. San Juan. ¿Qué mineral hace que la carne no se pudra? Sal. Correcto. ¿Qué utensilio de cocina se utiliza para freír huevos? Eh... Tiempo. Era sartén. Era sartén. ¿Cuántas respuestas correctas para Nicolás Hitchens Congo? Señor. El señor Nicolás Hitchens Congo respondió. Doce respuestas. Doce respuestas para Congo, señores. Doce respuestas. Y ahora será el turno del señor Fran. Nuevamente voy a enumerar los sobres de uno a tres. De mi izquierda a mi derecha. Ustedes en su casa lo ven al revés. Y es el momento del señor Fran. A ver qué tal le va. Tiene que superar las doce respuestas correctas de Congo. Y está Egato tirando agua. Egato, no sé si usted vio que hoy son todos grandotes los que juegan. También está Sergio Senni, pero son todos grandotes. Y usted dice que se lo aguanta con todo. No sé si les gusta tanto a ellos que a ustedes tiren agua. No les importa. Perfecto. Recuerde no tirar en el momento de la respuesta. Ya está listo Fran. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Está preparado? Así es. Número del uno al tres. El de más izquierda es el uno. Dos. Dos para Fran. A ver. Letra A. Todas sus respuestas estarán con la letra A. Que obviamente no es la que yo tenía preparada. Entonces denme un segundo. Sí. Y acá estamos. Perfecto. ¿Está listo Fran? Sí. Esto es... ¿Cuál es el segundo nombre de Diego Maradona? Armando. Correcto. ¿De quién es la canción Someone Like You? Allen. Ah, Jelen. Incorrecto. Adele. ¿Cuál fue la sede del Mundial de Fútbol de 2006? África. Incorrecto. Alemania. ¿El verde se obtiene de mezclar el azul y qué otro color? Azul. Incorrecto. Amarillo. ¿Qué significa la letra A en las siglas AFIP? Anónimo. Incorrecto. Administración. ¿A qué refiere la adivinanza redondo, redondo, barril sin fondo? ¿Cómo? ¿A qué refiere la adivinanza redondo, redondo, barril sin fondo? Paso. Anillo. ¿Qué superhéroe de la Liga de la Justicia se mueve con facilidad en el agua? Aguamán. Correcto. ¿Cuál es el nombre de Pila de Calamaro, el ex integrante de los Abuelos de la Nada? Paso. Andrés. ¿De qué país es capital Viena? Alemania. Incorrecto. Austria. ¿Cuál es el único equipo marplatense en la primera división del fútbol argentino? Paso. Aldocibi. Alta en el cielo, un águila guerrero. ¿Con qué nombre se conoce a la canción Patria que comienza de ese modo? Un águila guerrero. Paso. Aurora. ¿Con qué frase se abría la cueva de Alí Babá y los 40 ladrones? Ábrete, César. Correcto. ¿Qué grupo hizo popular el tema Mamma Mía? Agapornia. Incorrecto. Ama. ¿Cuál es la montaña más alta del continente americano? ¿Cómo? ¿Cuál es la montaña más alta del continente americano? Paso. Atoncagua. ¿A qué célebre familia pertenecían Homero, Morticia, Pericles y Merlina? ¿Cuánto? ¡Tiempo! Eran los locos Adams, Fran. Y entonces, jefe, ¿cuántas respuestas correctas para Fran? Tres respuestas correctas. Tres respuestas correctas que no... Que hagan preguntas de Venezuela. Dice, eran al azar las preguntas, ¿no? Cada uno le tocó la letra que le tocó. Y es ahora el turno de Sergio Sely, jefe. Sí, señor. Sergio Sely, que nos dio algunas respuestas hermosas en estos juegos. Muy recordadas. Antológicas, señor. Muy recordada la respuesta de Sergio Sely. Que la verdad, la recién de Franjer, la de Agapornis, me encantó. La de Mamma Mía, popularizada por Agapornis, me encantó. Vamos a ver qué nos depara Sergio Sely. A ver. Sobre uno a mi izquierda, sobre dos a mi derecha. Sergio, ¿cuál querés? Derecha. El dos, entonces. Sobre dos para Sergio. Que contestará con la letra M. 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 M de Mamá. Ah, bueno. M de Mamá. M de Mamá. Obviamente no era la que yo tenía preparada. Claro. Momento de Sergio Sely. Escucha, Sergio, me escucha bien, me ve bien, todo bien. Sí, sí, yo te veo, pero sí te escucho. Hace bien, en Noverme no se pierde nada. Jefe, esto es combate. Es combate. ¿Cómo es el corazón, según la famosa canción de Karina, la princesita? Paso. Mentiroso. ¿De qué provincia es Capital Posadas? Mendoza. Incorrecto, Misiones. ¿Cuál es el fruto prohibido, según la Biblia? Manzana. Correcto. ¿Con qué nombre se conoce a la victoria de Uruguay sobre Brasil en el Mundial de Fútbol de 1950? Subime, Magno, sé. Maracanazo. ¿En qué provincia se encuentra la Concagua? Ups, eso no, eso lo tengo que saber, ¿no? No, no lo sé. Mendoza. ¿Cómo se llama el famoso ratón de Disney? Mickey Mouse. Correcto. ¿Cuál es el nombre de pila del director técnico Bielsa? Perdón. No, no sé, Marcelo. Correcto. ¿Cuál es el apellido del legendario cantante de Queen? ¿De quién? No escuché. De Queen. Tampoco conocía Queen la vez que hablamos de Queen. No, no, no. Mercury. Mercury, sí. ¿En qué equipo de fútbol inglés juega el Kun Agüero actualmente? Manchester. Correcto. ¿Cómo se llama la antigua y asombrosa fortaleza china que protegía su imperio? No sé, Magallín, no sé. Muralla China. ¿Qué célebre intérprete cantaba La Isla Bonita? No sé. Madonna. ¿Cuál es la capital de Nicaragua? Paso. Managua. ¿Qué banda integran Ale Sergi y Juliana Gatas? No, no sé. Miranda. ¿Cómo se llama el amigo de Mafalda que atiende el almacén de su papá? Manolo. Incorrecto. Incorrecto. Manolito. Manolito. ¿Quién puso la frase, la pelota no se mancha? Maradona. Correcto. Además de Estados Unidos y Canadá, ¿qué país integra? Tiempo. Tiempo. ¿Cuántas respuestas correctas para Selly, jefe? Cinco respuestas correctas para Sergio Selly. Cinco respuestas correctas para Selly. Por ahora, ¿viene ganando? Combo con doce respuestas correctas. Combo con doce. Y a ver cómo le va. Kevin, y a vos te digo que le ganaste cinco mil pesos. Bueno, tenés que enviar un SMS con la palabra rojo verde al 2090. Fotos, videos, información exclusiva. Y cinco mil pesos que se van hoy. Hoy nos enteramos quién gana los cinco mil pesos. Rojo verde al 2090. ¿Qué estás esperando? Y ahora viene Kevin, a quien solo le queda un sobre. Todas sus respuestas, Kevin, comenzarán con la letra P. P de papá. Todas sus respuestas comenzarán con la letra P. ¿Entendido? ¿Entendido? Kevin, jefe, ¿cómo está el score hasta el momento? Sí, señor. El señor Kevin tiene dos puntos. Un punto para Congo, un punto para Fran. Ningún punto para Sergio Selly. ¿Y cuántos juegos nos quedan? Nos quedan dos juegos. O sea... Este y uno solamente más. Si Kevin gana este juego, ¿se salva directamente? Correcto. Pero solamente si gana solo. Solamente. Ah, claro. Si empata la misma cantidad de puntos que Congo, suman un punto cada uno. Correcto, señor. Entonces, todavía no se salva. Bueno, jefe. Como mínimo tiene que responder 13 preguntas correctamente. 13 preguntas correctas sobre 20. Esto es... Con vasco. Vasco. ¿Cuál es la capital de Francia? París. Correcto. ¿Cómo se denomina los ringlones en donde se escriben las partituras musicales? Pentagrama. Correcto. ¿Cuál es el ave marina no voladora que vive en el hemisferio sur con bajas temperaturas? Cingüinos. Correcto. ¿Qué teorema explica la relación entre la hipotenusa y los otros lados de un triángulo rectángulo? Pentágoras. Correcto. ¿Cómo se denomina un polígono de cinco lados? Pentágono. Paso. Pentágono. Según la famosa canción de Yandar y Justin, ¿qué te pintaron en el aire? Pajaritos. Correcto. ¿A qué equipo de fútbol argentino lo llaman calamar? Paso. ¿Cuál es la capital platense? ¿Cuál es la capital de la provincia de Entre Ríos? Entre Ríos. No, Pompey. Incorrecto. Paraná. Unidad de medida que equivale a 2,54 centímetros. Pi. Incorrecto. Pulgada. ¿Cuáles son los personajes animados de color azul que viven en una aldea? Pitufos. Correcto. ¿Cómo se llama el perro del ratón Mickey? Pluto. Correcto. ¿Qué país tiene como moneda el guaraní? Eh, paso. Paraguay. ¿Cómo se llama el mejor amigo de Pedro Picapiedras? Pablo. Correcto. ¿A qué movimiento musical pertenecían los Sex Pistols? Eh, paso. Punk. Según el clásico juego, si tijera mata papel, ¿qué mata tijera? Piedra. Correcto. ¿Un cardumen es un conjunto de qué? Peces. Correcto. ¿Cómo se llama al espacio en donde arriban los barcos? Puerto. Correcto. ¿Con qué apodo se conoce al cantante cumbiero Ezequiel Iván Sigur Kaluk? Eh, no sé. Polaco. ¿Cómo se llamaba la célebre marioneta creada por Gepetto? Eh, Pinocho. Correcto. ¿Cómo se llaman a las líneas rectas que mantienen siempre la misma distancia? Paralelas. Tiempo. Jefe, Paralelas entró, no entró. ¿Cómo le fue a Kevin? Señor, Paralelas no entró, lo dijo después de que el reloj marcará cero. ¿Cuántas respuestas correctas entonces para Kevin? 12 respuestas correctas. ¿Y entonces? Un punto para Kevin y un punto para Congo. Mirá, no le entró Paralelas. Si se apuraba, ganaba. Si se apuraba, se salvaba.